Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día miércoles, Buenos Días Nicaragua y hoy vamos a hablar de Farándula Nacional de Artistas Nicaragüenses hoy tenemos el gusto y el placer de tener por acá a nuestros amigos bueno, a uno de los integrantes de la banda musical Signos que van a estar presentando su nuevo video musical próximamente en la sala de un teatro para que usted ponga mucha atención, sepa cuándo y sobre todo los pueda acompañar para ello tenemos a Patrick Juárez con el cual vamos a conversar sobre el videoclip que lleva por nombre Tiempo para Soñar mi estimado Patrick, buenos días y bienvenido buenos días, muchas gracias por el espacio y pues aquí estamos invitándoles cordialmente a lo que sería el lanzamiento de nuestro primer videoclip como banda, que es Tiempo para Soñar efectivamente, esto va a estar siendo presentado junto con un concierto full es decir, la banda también tocando con artistas invitados, también nicaragüenses y va a ser en la sala de teatro, del teatro Justo Rufino Garay a las 7 de la noche esto como parte del marco de una serie de eventos que viene organizando el teatro que se llama Escena Joven entonces pues nosotros en esta ocasión vamos a estar presentando ese show va a estar pagado de grandes artistas, vamos a estar compartiendo escenario siempre interpretando nuestras canciones del primer disco y las rolas del segundo disco oye, me encanta lo que estás mencionando, este es su primer video musical pero ustedes ya tienen un disco y esto ya son temas del segundo disco así es verdad, lo que nos estás comentando así es ok, hablarnos un poquito de Signos ¿por qué Signos? ¿desde hace cuánto ustedes están conformados? bueno, este... la banda Signos está conformada, si no me equivoco espero que no me ahorquen los muchachos desde el año 2019 entonces como a mitad del año 2019 Alex Muñoz y Wesley Espinosa quienes son respectivamente el batero y el vocalista y guitarrista me dicen, bueno, mira loco, ¿qué onda? ¿querés tocar con nosotros? ¿querés hacer un poco de música? y pues, accedí, pues, porque escuché un poco de la propuesta de ellos me gustó, me encantó entonces en un inicio éramos tres personas más adelante, este... en ese mismo año nosotros comenzamos con el proceso de grabación este... que nuestro primer disco es un disco corto tiene seis canciones de duración de entre tres, cuatro minutos y un disco bastante rock suave fue un rockcito suave, este... un rock pop y este... fue un trabajo arduo también todo eso fue autogestionado pues nosotros buscamos, este... el financiamiento, la producción exactamente, entonces como parte, pues, también de lo que hacen muchos artistas de Nicaragua que es autogestionarse todo lo que es su... su obra y ahora estamos en una segunda etapa y pensamos comenzar este segundo disco con el primer videoclip porque en el... en la... en la primer... en el primer disco no pudimos sacar un video entonces, bueno, nos quedamos con las ganas saquemos un... un... un video y para esto buscamos a... un amigo artista este... cineasta que se llama Joel Molina que él ya ha trabajado ya en... en varios... este... trabajos audiovisuales ya... ya ha escrito el libro y también recientemente presentó Vía Pesadía, un proyecto de él entonces, signos... este... parte de la idea volviendo a la pregunta de qué significa parte de la idea de que los signos están en todos lados siempre va en la calle siempre ve algo que te va a simbolizar algo o que te va a provocar algún estado de ánimo Ok desde... entonces desde... 2019 según nos mencionás nace la banda eh... ustedes pues ya han tenido este trabajo son temas totalmente originales o hay covers como es el primer disco, por ejemplo y este segundo disco ¿qué es lo que trae? Sí, este... la música es completamente original sí en algunos momentos en algunas canciones se hacen como que pequeñas citas por ejemplo de artistas como poetas de otros artistas músicos pero nada más que algo breve porque la música es creada completamente original este... ese proceso pues es bien interesante porque quien escribe mayormente la letra es Wesley Espinosa que el vocalista y guitarrista pero sí hay un trabajo detrás de todo esto pues no... o sea, siempre como el colectivo y quería agregar a esto que actualmente pues la banda somos cinco aparte de los que ya mencionamos este... está también Jason Cajina que un gran músico un gran guitarrista toca de todo y Frédric Urbina que es el tecladista de la banda ya para completar la banda quienes somos actualmente Oye, ¿y el género es rock alternativo? ¿es rock pesado? ¿cuál es el género específicamente? ¿o son muy versátiles? pues tratan de obviamente mezclar diferentes variables del rock dentro de lo que es la música de ustedes Sí, en realidad sí somos bien versátiles en ese aspecto y también es algo que caracteriza a Signos como banda el poder tocar diferentes géneros y yo creo que la música actualmente debe apostar a eso no tenga acidez en un solo género sino ser muy versátiles nuestra música nuestro primer disco por ejemplo fue bastante rock pop siempre dentro del alternativo ¿verdad? este segundo disco viene un poco más rock un poquito más no voy a decir que va a ser tan pesado pero sí tiene un poco más de manejo de sonidos más fuertes también la temática del primer disco como más romántica mientras que la temática del segundo disco es más como la introspección el mirar hacia adentro el cómo nos sentimos el cómo qué es lo que estamos pasando como persona entonces como más un proceso de autodescubrimiento vamos a ver el tráiler ¿te parece? a ver si el control master por favor me ponen el tráiler ahí y me le dan audio para que conozcamos un poquito lo que es tiempo para soñar este nuevo video musical de nuestro amigo de la banda sin los no puede ser no puede ser no puede ser bueno este es un preámbulo que ustedes van a poder disfrutar próximamente en la sala del teatro Justo Rufino Garay pero ahora comentanos por favor mi estimado Patrick ¿dónde grabaron esto? las locaciones el tiempo de grabación por favor sí correcto este bueno para las locaciones se utilizaron pues más y pues como siempre contactando con la gente este por ejemplo uno de los lugares que nos facilitó el espacio para poder hacerlo fue el barco Coplum este también la firma legal Lex Solution que hay algunas tomas que se hicieron ahí también hay un lugar que es un centro recreativo en Ciudad Sandino ahorita se me escapa el nombre pero ahí sí entonces este y el crucero pues yo creo que eso de las tomas en el crucero es que es bien cliché eso de vamos a tomarnos una foto un video y el crucero es como el lugar ideal para los managua pues entonces ¿por qué tardó este proceso de grabación? fue un proceso realmente un poco tardado pero fue culpa de nosotros en parte pues porque siempre como estábamos ocupados que mira este sábado no podemos porque tenemos toque o que este domingo no podemos porque tenemos ensayo entonces tardó alrededor de unos 4 o 5 meses bastante pero fue satisfactorio tengo que decir que fue satisfactorio todo esto fue financiado con nuestro propio bolsillo tuvimos el apoyo de algunos amigos particulares pues nadie ninguna empresa detrás sino nuestros propios amigos nosotros mismos y fue bien interesante porque nunca había participado en la autoproducción pues de lo que sería un videoclip primer musicalización producción todo independiente todo independiente todos ustedes si todo completamente independiente este obviamente con el apoyo de nuestros amigos y también quería mencionar eso de lo importante es como así una reflexión lo importante de tener alianza entre los mismos artistas nicaragüenses pues por ejemplo a ver si vos sabes de producción audiovisual y vos sos músico entonces pues tratemos de trabajar juntos pues hagamos una alianza o intercambios de servicios y yo creo que eso es muy importante pues eso es como la lección de ser paciente porque pues llevamos yo yo por lo menos tengo de ser músico casi 8 o 9 años y es mi primer video musical así pues a nivel profesional y es satisfactorio pues pero tiempo para soñar habla de eso también de no abandonar la esperanza pues a pesar de de todas las dificultades que puedas tener a pesar de que el mundo siempre te trata de jalar y hacerte sentir mal pues y ahí siempre queda como una luz de esperanza al final David Patrick invitemos entonces para que se acerquen al Teatro Justo Rufino Garay cuando va a ser el costo y la hora por favor correcto entonces su cita es este sábado 30 de julio en el Teatro Justo Rufino Garay como parte de la escena joven a las 7 pm la entrada cuesta 250 a Córdoba va a ser un show increíble aparte de lo del video vamos a tener también el toque full banda con todas nuestras canciones álbum viejo y álbum nuevo redes sociales para contratarlo y conocer más de ustedes correcto para contrataciones nos pueden buscar en Facebook como Signos Nicaragua y en Instagram como Signos Van entonces lo esperamos y va a ser un gusto poder compartir escenario pues con estos artistas y poder demostrarle a nuestros espectadores pues el show que traemos muchas gracias Patrick te agradezco por acompañarnos y le deseamos lo mejor en esta presentación de este nuevo video musical el cual lleva por nombre tiempo para soñar de la banda Signos este sábado allá en la sala del Teatro Justo Rufino Garay nos vamos a una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal12 Nicaragua twitter arroba canal12 visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni